Muy buenas tardes ya. A mí me correspondía hacer la breve investigación sobre la automatización farmacéutica. Para dar inicio, pues había que contextualizar un poco sobre la historia, pero la historia la podemos relacionar a la revolución industrial, ya que las farmacéuticas también han ido evolucionando a medida que se ha ido dando esta revolución. Bueno, recordando un poco, la primera generación, ¿verdad? Era sobre la mecanización en donde se utilizaba la máquina de vapor, la energía hidráulica y eso también sucedía en la industria farmacéutica. De igual manera, se dio un paso a la segunda generación en donde se hablaba sobre la electricidad de producción en masa, cadenas de montaje y electricidad. En la tercera generación que todavía se utiliza en la industria farmacéutica nos habla sobre la informática y la automatización, el uso de tecnologías de la información y la comunicación que actualmente pues se está utilizando. Y una cuarta generación que es la que pues estamos ya en ella, que es la digitalización. Es decir, que todas las cosas están a través de internet y justamente lo que estábamos abordando este día en la clase, en la nube, ¿verdad? En coordinaciones digitales y que existen pues sistemas ciberfísicos y robótica, que es lo que también se está aplicando. Para ello creo importante definir un poco qué es la automatización y en este caso pues se entiende como una tecnología en la que se aplican los sistemas mecánicos, electrónicos y computarizados con el fin de operar, controlar la producción también de bienes físicos, de consumo y que además involucra una gran variedad de sistemas y procesos que se ejecutan con mínima o ninguna intervención del ser humano. Y en ello es importante recordar, yo he tenido la oportunidad de ver un poco este cambio que se ha dado porque mi papá pues ha trabajado prácticamente toda la vida en una industria farmacéutica. Anteriormente recuerdo que, sí, anteriormente recuerdo que él pues nos llevaba los fines de semana y nos ponían a ayudar a colocar el número de lote. Pero en ese entonces, estoy hablando de unos 20 años atrás, todo se hacía manual, es decir, habían personas encargadas de estar con un botón presionando para que cada caja tuviese el número de lote. A diferencia de actualmente, ¿verdad? Que hoy pues todo esto está realizado a través de maquinaria en donde salen una cantidad increíble, tanto de la elaboración de las tabletas, cápsulas, trajeas, ampollas, viales, porque obviamente existe todo eso, como de la elaboración de las cajas. Y eso también lo vamos a abordar más adelante. Dentro de esta automatización es importante saber que existen tres tipos. Una automatización que es fija y que en este caso se caracteriza por la secuencia única de operaciones de procesamiento y ensamble, que ahí estamos hablando prácticamente solo de esto. Pero también existe una automatización programable o batch y en este caso podemos decir que la secuencia de operaciones es controlada por un programa y que este programa cambia para diferentes configuraciones del producto, que también se utiliza. Porque de hecho hay un estudio que estuve revisando que habla acerca de la utilización de la automatización farmacéutica en las pymes de El Salvador y nos habla justamente de que ya están utilizando este tipo de automatización. Y una tercera que es la flexible, que en este caso no dice que permite o es posible fabricar productos de diferentes especificaciones. Y obviamente una de las ventajas es que hay menor pérdida de tiempo y que son atribuibles a cambios y ajustes de los equipos de proceso entre un producto y otro. Obviamente si nosotros realizamos estos procesos de manera manual no vamos a tener la misma productividad que si lo hacemos con una máquina, por así decirlo. O con un, bueno a la fecha existen hasta robots que se encargan de dispensar los medicamentos. Que obviamente esto va a venir también mucho a sustituir la mano de obra de los seres humanos. Porque pues un robot es más eficiente. Incluso yo al final traje un video chiquitito para que veamos cómo hasta el espacio lo tienen ya, como podemos decir, fríamente calculado. Entonces obviamente todas las empresas optan por llevar a cabo dentro de sus instituciones estos procesos de automatización. También es importante mencionar que a través, a nivel mundial, el empleo de estas tecnologías por la industria farmacéutica se ha clasificado de acuerdo con el nivel de organización. En donde se utilizan, bien sea funciones administrativas, que también se puede, o en el diseño integrado de productos y procesos. En la planificación de la producción o el control de esta. Y vemos que existen tres grupos. El grupo uno que está administración de tecnologías que apoyan la integración de los departamentos funcionales de la compañía. Y en este caso hablamos de la inteligencia artificial, del intercambio electrónico de datos, que pues creo que se relaciona también a lo que veíamos ahora. Y eso es justamente el grupo uno. Pero también está el grupo dos. En este caso hablamos de tecnologías que soportan las actividades de la planta. Ya sea para diseño, para planificación o para control del proceso y de productos. Y aquí también hay algunos ejemplos, como el diseño pues asistido por medio de un computador. Y el grupo número tres, que está basado en el computador, pero que son directamente empleados en la planta para la producción. Es decir, para la manipulación, el transporte de los materiales y productos. Y en este caso pues pueden ser robots, máquinas también de visión artificial, máquinas de control numérico, que nos da algunos ejemplos acá. Y también dentro de la automatización farmacéutica podemos ver que existen software para el control y mejoramiento de la calidad. Que están enfocados en la planificación de la producción, en la gestión de los inventarios y en la gestión de la producción y calidad. Y una de las cosas que a mí me parecía muy importante al hacer la evaluación o la investigación de este tema es que encontraba este que está aquí, AX for Pharma 365, en donde es un programa flexible que ha sido elaborado pensando específicamente para la industria farmacéutica. Y justamente se encarga de estos tres elementos que he colocado acá. Planificación de la producción, gestión de los inventarios y gestión también de la producción y calidad. También decía que algunas de las ventajas de estos programas, como también, bueno, existían varios. Hay uno que se llama AXAPTA también, que está elaborado para la automatización farmacéutica. Pero decía que sus ventajas es la que ya decíamos, el aumento de la velocidad de la producción, el monitoreo total en la fabricación de los productos. Y hacía un énfasis que hay en la industria farmacéutica hay que tener pues mucho cuidado porque obviamente se debe mantener la inocuidad. Entonces, ese tipo de sistemas ayuda a que la calidad de los productos pues sea la idónea y que lo que se va a vender pues a la población sea conforme a los estándares de calidad. Pues también hablaba del ISO 9001. Entonces, vemos que estos software obviamente han traído beneficios y la razón por la que se están utilizando, porque también una de las cosas que usted nos dejaba de tarea era de investigar si se está usando en la actualidad. De hecho, sí, inclusive en nuestro país, los laboratorios farmacéuticos del Salvador ya utilizan este tipo de software, inclusive algunas maquinarias, ¿verdad?, con inteligencia artificial para la producción de este tipo de productos. Y aquí yo traje un video chiquitito para ver un poco cómo estos elementos funcionan, ¿verdad?, dentro de lo que es ya pues la industria farmacéutica. Vamos a ver si no. Adelante. A ver si te lo reproduce. Sí, eso estoy viendo. Si no, lo voy a poner mejor directamente. Sí, ponlo directo. Ok. Sí, al menos es donde yo conozco realmente toda la industria farmacéutica salvadoreña, que de hecho es muy relevante en la región, tiene un nivel de sofisticación bastante alto. Sí, así que. Sí, definitivamente sí. Y creo que también ha de ser, al menos lo que yo estaba valorando, que también es porque, la industria farmacéutica ha crecido muchísimo, entonces. No estamos viendo por ahora. Sí, es que después se empezó a reproducir en la presentación, pero si no. Es que si hace PowerPoint es muy sinvergüenza. Años más tarde. Sí, después se compartió. Por aquí está ella. No. Y no. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estaba bonito el robot dispensador Y vieran que este tipo de tecnologías Bueno, no sé actualmente cómo estarán ¿Verdad? ¿Qué habrán hecho? Pero fueron... Desde luego para la manufactura Para la... Que ya no es Manu, ya es auto ¿Verdad? Farmacéutica en El Salvador definitivamente Ya está muy avanzado en ese sentido Incluso más allá de lo que es la robotización De la producción Sino como bien decía Flor En todo lo que son procesos de gestión de la calidad Y la informatización De ese tipo de procesos Que son muy complicados Para cumplir con las normas técnicas Y eso Y requieren... Y con la estandarización Con las ISO Requieren herramientas de software Especializadas para poder cumplir Como deben ser Entonces Eso es un punto Pero luego ya Desde lo que veíamos en el video Que es... Ok, la producción de la farmacéutica Digamos que tiene un driver O tiene un impulso Desde el punto de vista económico ¿Verdad? De competitividad Y de seguridad Obligado Por los entes reguladores Para informatizarse Para robotizarse Para utilizar todas Las últimas tecnologías de punta Está muy bien Pero ya desde el punto de vista Del uso De las tecnologías farmacéuticas Pues ahí sí Queda una brecha bastante grande ¿Verdad? Tanto en el sector privado Como en el público Ese robot de dispensación Está a años luz De lo que podríamos ver En nuestros establecimientos Sanitarios O de las farmacias En general ¿Verdad? Y está a años luz Por costo Básicamente No porque uno no quiera Porque la tecnología está disponible Pero son muy caras De hecho Por ejemplo El almacén central Del Ministerio de Salud El paraíso Se intentó Hubo varios Ofrecimientos Bastante galanes De algunas empresas Chinas Para informatizarlo ¿Verdad? Robotizarlo Porque informatizado está O sea La gestión del almacén Está en el SINAP Pero de ahí A que tú puedas tener Un robot Como eso que hemos visto ¿Verdad? Que obviamente No a nivel de caja De medicamento No de empaque secundario Sino de lo que es Propiamente El palé Que tú puedas tener Un robot Que pueda bajarte Una caja completa De un determinado medicamento Es una inversión Brutal Y no tanto la inversión Que eventualmente Se podía tener El dinero De inversión Porque obviamente De préstamo Pues está Chiche ¿Verdad? Conseguirse Esa plata El problema Es el costo De mantenimiento Que puede tener Una infraestructura Como esa Cuando no tiene Una rentabilidad Económica real Sino que la rentabilidad Que vas a poder hacer Una entrega Más oportuna Más rápida De medicamento Eventualmente se necesita Desde el almacén Entonces ahí es donde La cosa flaquea Bastante Porque se necesita Un presupuesto Mucho mayor Para que eso sea viable Y otro punto Importante también En El Salvador Para esa automatización Es que lamentablemente O no Generalmente Lo que se le da Al usuario De nuestros servicios No es una caja Completa de medicamentos Sino que se le dan Por pastillas Prácticamente Por tabletas Entonces No hay robot Que te divida Blisters Es verdad Que te dé 10 10 tabletas De acetaminofén Y ahí cortadicas Ahí como Mejor puede El farmacéutico Eso no existe todavía Y A nivel de empaque Pues sí Pero más allá No Y bueno Sí se ha intentado Muchas veces Por lo menos Tener un inventario A nivel de De cajita Pero Igual Casi siempre Cuando llega el momento De decir De los que hubo ¿Verdad? Venga Ahora compremos Selectores De códigos De barras Ahora pongámosle A todo El empaque Como hace el seguro Por ejemplo Que le pone Código de barras A todos los Empaques Secundarios Eso tiene un costo Entonces Al ministerio Siempre le han dicho ¿Usted quiere ¿Usted quiere que le ponga Código de barras? Con mucho gusto Pero va a tener Plata para pagarlo Y luego Lo va a poder usar En todos En todos Los establecimientos O solo le va a servir Al Bloom Y al Rosales Y a cuatro hospitales Poderosos más Porque el resto No tienen Para lectores De códigos de barras En la farmacia Ni les va a servir Porque al final de cuentas Los farmacéuticos Y las farmacéuticas En los establecimientos Hospitalarios En su cabeza Tienen el inventario Y saben dónde están Las cosas Ahí es donde No hay un costo O beneficio Que justifique Este tipo de inversiones Y sobre todo Que las pueda sostener Pero muchísimas gracias Flor Superchivo De verdad Le agradezco un montón